Hace un par de semanas así, subí una foto a mi Instagram y os dije que el verano para mí sabe a helado de turrón Y en ese momento me estaba comiendo un helado de turrón Problema que le encontré al helado, era azúcar puro, o sea, no sabía para nada turrón Era como comerte un terrón de azúcar y además con un punto a limón, súper extraño al final, que yo no entendí nada Y hablando con la Belén, porque Belén y yo hablamos todos los días, parecemos un matrimonio Hablando con la Belén, le dije, Belén, tía, me he comido un helado de turrón que yo no suelo ingerir dulce Pero yo de vez en cuando te das un homenaje Digo, tía, y es que me ha pasado esto Y me dijo, ¿por qué no te haces tú el helado de turrón? Y le dije, he estado mirando en Cukidú la receta y pide una pastilla de turrón He buscado en todos los supermercados, centros comerciales, habidos y por haber Y en julio no hay turrón De hecho, cuando preguntaba, ¿tenéis turrón a la piedra? Me miraban como diciendo, nena, has perdido el juicio ¿Sabéis lo que me contesta aquí la Belén cuando le dije que yo no encontraba turrón a la piedra en julio en ningún sitio? Pues nada, le dije que se había mirado en la farmacia de guardia Con todo su papo Y nada, como no encontró, pues digo, pues nada, no pasa nada Te hago una visita Y a cocinar Y ya está A ver como lo hacíamos, así que os traemos un helado de turrón súper saludable A nuestra manera A nuestra manera Sí Porque ahí fue un tándel Sí Venga Así que, vamos a salir Como podéis comprobar, en Cukidú está la receta de turrón a la piedra Pero nosotras vamos a seguir la receta, pero la vamos a ir haciendo un poquito a nuestra manera Amén Empezar a cocinar ¡Olé! 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 ¡Te quiero en mi equipo! Nos dice que pongamos las almendras en una bandeja de horno Que previamente nosotras ya lo habíamos hecho Ya las tenemos tostaditas las almendras Le damos a siguiente Y nos dice que las horneemos durante 20 minutos a una temperatura de 180 grados Controlar, eh Controlar a derecho porque depende del horno La mía, o sea, en mi horno, estas almendras estaban hechas en 15 Vamos a darle a siguiente Y nos dice que las dejemos enfriar dos horas Las nuestras ya están dos horas o más Más Luego nos pide 250 gramos de azúcar Y aquí viene uno de nuestros cambios Azúcar, no queremos Entonces vamos a utilizar este edulcorante Y lo vamos a poner Hemos sacado la equivalencia de este edulcorante con el azúcar Y nos ha salido esto Vamos a darle a siguiente Nos pide 4 o 5 tiras de limón Pero como sabéis a Ari El sabor a limón en el turrón no le gusta Coloque el cubilete en la tapa Lo ponemos Siguiente Ahora nos dice que pongamos el selector a 10 Que esto es para pulverizar el azúcar En este caso el edulcorante No lo vamos a tener mucho tiempo Porque al no ser azúcar Vamos a ir controlando el tiempo Y cuando veáis que sale el humito Ya está Ya está hecho O sea que ha sido dos segundos Siguiente Bueno nos dice Con la espátula baje el azúcar En nuestro caso edulcorante Como podéis apreciar Se queda más o menos la textura del azúcar Del azúcar glass Quiero decir Sí Como si hubiéramos puesto azúcar Y hubiésemos glaseado Vale En esta ocasión Pues es un edulcorante Pues muy igual al azúcar Porque se queda un azúcar glass Nos pide las almendras tostadas Como en esta ocasión No las hemos pesado Voy a meter aquí En la casita La receta Para que no se nos vaya Y voy a ir A báscula Directamente Voy a pesar las almendras Se lo pongo así un poquito Y así no lo es Una cucharadita De canela Vamos a ponerle Una cucharadita De canela Pin Tú todo bien colmado Tú que más vale que sobre A mí lo que me gusta Al cielo con ella Al cielo a tope Nos dice que pongamos el cubilete Ok Siguiente Y ahora nos dice Que giremos el selector de velocidad Al número 6 Va a picarlas Ahí con toda su fuerza Al 6 solo Y a las pica Bueno Ha terminado de picarlas Vamos a ver lo que ha hecho Nos dice que con la espátula Bajemos hacia el fondo del vaso Como podéis apreciar Está en el momento serrín El turrón Que bueno Ya hemos bajado Todos los ingredientes Hacia abajo Y nos dice Que coloquemos otra vez La tapadera Con el cubilete Siguiente A nos dice Que pongamos otra vez A velocidad 6 A ver que pasa Ahora vemos Siguiente A nos dice Que tiene que resultar Una pasta ligeramente aceitosa Con aspecto de serrín La tenemos aquí Siguiente Si no es así Con la espátula Baje todos los ingredientes Hacia abajo Y triture de nuevo Pero en nuestro caso Pues sí Ya está Ya está ahí A ver Para que lo sepáis Tiene que unirse La masa ¿Vale? Si en este momento Hiciéramos esto Y no se quedase Todo unido El turrón no estaría hecho Pero en este caso ¿Lo veis? Como una plastilina Es una plastilina Ok Ya está unido Ese es el punto También tiene que ver La calidad de la almendra Que utilicéis Si es una almendra Que no es marcona Esto cuesta más de sacar Lo que pasa es que Nosotros hemos cogido La almendra del turrón Porque para eso Somos delicantes A ver Algo teníamos que tener Hombre Como que algo Y muchísimas cosas ¿Puedo? ¿Puedo? Claro Ya tenemos el turrón Pues nada Nos decía Que si no habíamos terminado Tal Pues en esta ocasión A nosotras Se nos ha hecho Perfecto Le damos a siguiente Y nos dice Pues que volvamos a titular Nosotras siguiente Nos saltamos Ya nos dice Que forremos una caja Con folios de papel blanco Dejando que sobresalga Por los laterales Para poder envolver El turrón Nosotras en esta ocasión Hemos preparado Una cajita de turrón Tan mona Con su tapadera Es que somos de aquí Nuestro turrón Se hace ahí al lado Claro Todo el turrón Que coméis toda España Es de Sisona De ahí al laico De aquí al lado Somos de aquí Pues nada Tenemos la caja Que tiene la forma De la pastilla de turrón Y vamos a coger Un folio blanco Normal y corriente En mi caso Lo he partido Como en tres Lo he doblado en tres Para que me cueste menos Más o menos Esta es la medida De la caja Simplemente Es acomodarlo Dentro de la caja Que vais haciendo Pues no sé Con los dedicos Así Acomodáis el folio Tiene que ser un folio No vale papel Ni de horno Ni nada No porque Lo que se trata Es que El papel Imprende El aceitito Que suelta la almendra Entonces Si es papel de horno Pues eso no va a pasar Porque normalmente Son sulfurados Que llevan ahí ya Sus cosas imprendadas Vale Y más o menos Esto quedaría Como que así ¿Vale? ¿Vale? De todas maneras Si tenéis alguna duda Pues nos preguntáis En los comentarios Que nosotras Estamos encantadísimas De que nos preguntéis Y que nos digáis cosas Claro Pues ahora simplemente Es Verter la pasta En la caja Sale una pasta Como pegajosa Pero No se pegan los dedos Ni nada Por el aceitito De la De la almendra Que Que aquí Haciendo esto Te das cuenta De la calidad De la almendra ¿Sabes? Cogemos una cuchara Y con cuidadito Pues vamos Acomodando la pasta En la pastilla En lo que es la caja Bueno Esto está espectacular Huele espectacular Tiene un brillo precioso Nadie puede decir Que esto no lleva azúcar Espera que te quito esto Pelén Muy bien Se ve mejor Seguimos por aquí Acomodando con la cucharita Sale una pastilla Bastante grande No sale Y eso que nosotras No le hemos puesto azúcar Que si le pones azúcar A veces No te cabe en la caja ¿No? Porque crece Sí, sí Con el azúcar Es más cantidad Date cuenta Que el azúcar Eran 250 Y nosotras De edulcorante Hemos puesto 85 Entonces Pues ahí Nos ha salido La pastilla Casi que mejor Oye Y la caja esta La podemos reutilizar ¿Verdad? Sí, sí Claro Esta caja Si a alguien Le interesa Se la podéis pedir A vuestra comercial Que ella encantada Si no tenéis comercial Preguntarnos Que nosotras os damos Referencias De donde conseguirlas Bueno Más o menos Esto es como queda Ahora Ya cada uno Si Como es nuestro caso Que a nosotras Nos encanta la canela Pues esto Se le pone un poquito De canela por encima Y aquí el canelero este Echa que no veas Sí Es un poco antiguo De verdad Y Sí De echar canela Sí De los de echar canela Es verdad De eso ya no encuentras Bueno Pues le hemos puesto La canela Y ahora ya Hay que dejarlo Reposar Bueno Vamos a seguir Con la receta Que no me quiero saltar Dio los pasos Nos dice Que vetamos la pasta En la cajita Y que presionemos Con una cuchara Todo eso Ya lo hemos hecho Le damos a siguiente En el siguiente paso Nos dice Que cubramos el turro Con el papel Y que cerremos la caja Totalmente cerradita Siguiente Que lo dejemos reposar 30 minutos Antes de cortarlo En porciones Para servirlo En 30 minutos Os vemos Bueno Ya ha pasado La media horita Que nos pedía La receta Para darla por concluida Y a ver Cuál es el resultado Pues nada Vamos a ver Que tal ha quedado esto Como podéis ver El folio se queda Como mojadito Del aceite Que ha soltado El aroma El aroma Es impresionante Impresionante Y nada Tenemos aquí Nuestra pastilla De turrón La podéis Desmoldar Que se desmolda Súper bien Se queda genial Y sabemos Que no lleva azúcar Esto es 100% natural 100% natural Con lo cual No calórico No es Pero es natural Bueno pues Esto ha quedado Tal que así Que os parece Turrón en julio Y ahora viene La parte Que a mi Más me entusiasma De hacer estos vídeos Para vosotras Y vosotros Pues eso Como dicen Y viene la segunda parte Que es la más interesante Pues no Esta es la del final Pero es la más interesante La cata Vamos a cortar Un trocito De turróncito Tamaño Piti Su Va por ustedes Señores Va por ustedes Hostia puta ¿Cómo está esto? ¿Es turrón o no es turrón? Es polvorón Es que hay gente Que dice Que si no le pones azúcar No es turrón Pues sí Con el ulcorante También se puede hacer turrón Es la hostia monta Acaba Bueno a caballo Tiene un sabor Súper especial A turrón Turrón Desde puntos de limón Y leches Buenísimo Me hace la boca Algo al comiente Espectacular Pues nada En serio Tiene un sabor Increíble Pero increíble Almendra Con la canela Esos trocitos De almendra Que te encuentras En el turrón tradicional También los tiene Buah Impresionante Y sin azúcar Y sin azúcar Súper importante Yo por mi parte Os invito a que lo hagáis Que eso Cualquier dudilla Que tengáis sobre Thermomix La receta No sé Cualquier cosa Aquí estamos Para lo que necesitéis No Para casi todo Yo no recogerlo Para el tinte No yo tampoco No Todo lo que se refiere A Thermomix Aquí estamos Esperamos que os haya gustado Y además Os hemos mostrado Que en Thermomix Se puede hacer Un turrón a la piedra Que no hay ningún problema A nuestra manera Que tú lo puedes hacer A la tuya Porque cuando Tú te haces Con tu Thermomix Es tu olla Y mandas tú Que me la También me la explica la Belén Claro Por cierto Si os ha gustado esta receta Hacednoslo saber Que nos hace mucha ilu Y compartirnos Y todo eso Que también nos gusta Y que os lo ve todo Y nos vemos pronto Chao Con las patas Con las espátulas Baje ¿Qué pasa que al tostar Las menguaron? No Que se las ha cogido No, juro que no Bueno, me podría comer un camión Pero estas en particular No las he tocado Alguna mano Ha metido la mano Ah, eso no lo descarto Y ha cogido un puñadito Que total tampoco Tampoco pasa nada Una que A ti A mí la canela Sí que me gusta mucho Y a mí también Pues No Es que es cucharas Cucharas Moca Cucharas de moca Cucharita Pues yo lo he hecho Toda la vida mal Y cucharas Una 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 Oye, esto no lo hemos metido A la nevera O sea, no Mete la mojeador Bueno, no Bueno, sí No está muy bien Muchísimo cariño Y con ¿Podéis decir algo? Ya Pero es que me gusta más escucharte Ah, claro Lo que tú te haces con tu Thermomix Es tu olla Y mandas tú Que me la También me la ha explicado a Belén Claro Por cierto Por cierto Y nada Que si tenéis dudas Pues que no las preguntéis Como siempre Y ya está Que ahora yo me lo sé Así que Mil gracias Y que os lo meto Y nos vemos pronto Chao ¡Olé, tú muchachos! ¡A la primera! 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 No, 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 no.